Estamos sacando un mayor provecho posible. Creo que el tema de jugar en la mañana, de jugar en la tarde, de poder hacer partidos, es lo que mejor físicamente y más a ritmo de juego nos va a poner. Así que lo estamos aprovechando al máximo. Espero que sigamos aprovechándolo estos días que nos quedan. Seguir haciendo bastante fútbol para llegar de la mejor forma al campeonato.